Cuando el frío me hiere el alma Cuando pueda pensar con calma No me hallará más Pero olvidaré de ti Un poquito a fondo Te daré a cada dos cadenas La mitad de mi vida entera Pero te olvidaré Hoy quisiera tener Almas de mi En esa piel te doliar y hablar Hacer un cofre a mi corazón Darle candado y echar a cada llave A la vez tengo amor Amor, ya no me busques Amor, no lo veas Amor, te soy sincero Hoy tanto puedes tu querer ¿Dónde está el pego de mujer? Como quisiera yo tener El alma de mi vida Amor, no lo veas Amor, no lo veas Amor, ya no me busques Amor, no lo veas Amor, no lo veas Amor, no lo veas Amor, no lo veas Yo te vi todo mi amor, y por a mi me pañaste, tu venena incondición mamá Alma de piedra, tienes llora, ay, 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 ay Alma, muy dura de verdad, y tu seguirás pensando, que el niño volverá Porque cada vez que canté, es por ti tu soñarás Te va, alma de piedra, tienes tú, alma muy dura de verdad Cuando pase por tu casa, te darás una bendita, y la chica que yo llevo, que soy dueña de tu vida Alma de piedra, tienes llora, ay, 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 ay Alma de piedra, tienes tú, alma muy dura de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y la chica que yo llevo, que soy dueña de verdad, y ¡Gracias por ver el video!